Muy buenas familia del ajo, hoy para cenar tenemos unas sardinas con tomate y unos calamares en salsa americana Ahí los tenéis, y se me chorre para abajo, pues bueno, unas sardinicas Y un poquito de calamar en salsa americana Nuestro ajo Nuestro ajo de Lleida, imprescindible, que yo en esto no puedo cenar Y unas almejas blancas De Lleida también, son de Lleida, del norte, del norte No son mejillas A ver, a ver Qué rica, macho Ah Y la cabeza que me comió ya, madre mía De Lleida, del norte, del norte, del norte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Ah! 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 Me quedan dos ajitos. Dos ajitos y me he comido la cabeza. Uno me lo como ahora. Queda uno. El plato limpio. ¡Ah! 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 Y de postre un platanico. Un plátano que estaba de oferta, joder, normal, mira, está ya picado aquí, me caga, normal que esté de oferta, caga con Dios, a la tira. Un plátano con nuestro ajo, el postre, plátano con ajo, está buenísimo. Un plátano. Un plátano. Un plátano. ¿Qué es eso? Un plátano. Un plátano. Otra cabecita de ajo. ¿Lo queréis para peluca? Ahora que viene Halloween, os lo doy. Venga. Amigos Feliz noche y Guas Beis